Buenos días chicas, bueno, aquí estamos desayunando churritos que compré anoche, hay nada, esos de ahí, los chiquititos, con leche, bueno nosotros con cola K, y yo me partí una porra por la mitad porque era súper grande, yo no me como dos grandes, así que nada, vamos a desayunar. Buenos días chicas, ya por fin doy la cara sudando, acabo de terminar de limpiar, por aquí está Laini, se compró un puntero láser, que no solo es de un láser, a ver, que tiene lo del láser, linterna, ultravioleta, esto y ya el puntero, sí, bueno, tonterías que hay en la feria, como digo yo, aquí está el gordis que se acaba de despertar, no, al niño no, eso no hay, no, eso no me gusta y nada, porque es malo el láser, y nada, acabo de terminar de limpiar, voy a, bueno, estoy poniendo lavadora por aquí, puesto las sábanas a lavar y ahora tengo por ahí otra, más la de Martín, así todos los días, bueno, ahora lo estoy haciendo un día sí, un día no, pues si no es imposible, nada, voy a vestir al gordi, y vamos a bajar al mercado, que tengo que coger poca cosa, y luego os enseño la compra de la semana, hoy voy a hacer de comer filete, que tengo ahí que compré el otro día, perdón, de Lidl, y ya está, bien, a coger las tengo, porque es que no dormí hoy, la verdad que nada, o sea, ayer bajamos, no bajé, no grabé la verdad, bajamos un ratito aquí a las fiestas, pero nada, estuvimos ahora ni yo tomando algo, porque tenía que currar hoy, de mañana, así que nada, es lo que hay, pues eso, que voy a vestir a Martín, y luego os enseñamos la compra de la semana, bueno, mirad, esta es la compra del mercado, que he cogido un kilo de naranjas, un kilito de melocotón, también he cogido peras, que no había de conferencia, así que las dejaré fuera para que maduren, y también manzana Fuji, para purer de Martín, y luego ya esto lo he cogido en la despensa, que he cogido chopper para Inara, que me hacía falta, luego he cogido uno de crema Bersamel con lenguado, y otro de zanahorias con arroz, y caldito de pollo, eso he cogido, y de estos he cogido dos o tres, de peras galletas, y uno de estos para picotear, y al pan que me ha traído mi padre. Bueno chicas, pues hemos venido de la pici, Martín está bañadito, Aini ya está bañadita, bueno, tiene el pijama, pero bueno, la ha convencido al final a su padre, de bajar hoy un ratito también, porque ha quedado con sus amigas, pero a ver, ya son dos días que se acuesta tarde su padre, pero bueno, vamos a bajar, nada, nos tomamos algo y nos subimos, nada, le voy a hacer la cena que acabo de dar de cenar a Martín, le voy a hacer yo creo que un vaso de leche con algo, y ya está, fresquita, que me apetece, y ya está, pero no tengo mucha hambre, así que, nada, el gordo está tonto, y voy a hacerle salchichas con un poquito de maíz a la Inara, y nada, ahora nos enseñamos que nos tenemos que arreglar, yo tengo todavía el bañador puesto. Bueno, mirad, por aquí está Aini comiendo sus salchichas con maíz, yo por aquí un colacao, y mirad, una palmerita de chocolate que se me ha antojado para cenar hoy, esto más bien parece el desayuno, pero bueno, y el gordo, y mirad, aquí a lo suyo, y nada, viendo divus, así que nada, ahora cuando venga Abraham nos cambiaremos y bajaremos un ratito. Bueno, chicos, pues nada, ya estamos medio preparados, mirad, por aquí está Martín ya vestidito, quitándose los zapatos, como no, por aquí la Aini, que lleva su botella, su top, la de moderna, como digo yo, y nada, habrá una vez si se ducha y nos bajamos, que nada, vamos a tardar, nada en venirnos, porque sí, hoy la verdad es que estamos cansados, y no tenemos muchas ganas, por la Inara que quiere salir, pero vamos, si no, ni hubiésemos salido, así que nada, vamos a ver qué hay. ¡Hola, bonito! ¡Qué bonito! ¡Uy! ¡Qué doce! Bueno, mirad, chicas, hemos venido al parque, porque no hay nada, al final hemos bajado y no hay nada, mirad, que está la Aini, que va a hacer una voltereta, mirad, la voy a grabar. A ver, a ver la voltereta, a ver, virgen santísima, que guay, que guay, ten cuidado, mirad, estamos solos porque es que no hay nadie, y mirad el gordi, por aquí con Abraham. ¡Bien! ¡Le encanta! ¡Uy! ¡Hola! 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 ¡Le gusta más rápido! Pero es que mira, no se suelta, se agarre, no se suelta. ¡Bien! ¡A ver, ve a la hermanita! ¡Ten cuidado con ella! Ya, ya veo, ya, que me puedes arrochar. Porque el mundo, un amigo del colegio, me arreca cerdo y lo hice. ¡Pero qué loco, mira! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Qué malo! ¡Bien! ¡Casi dio!